Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, hoy vamos a ver el Galaga Wars, que es una nueva de iniciativa de Bandai para llevar el juego de Galaga a los móviles y actualizarlo, ¿vale? El juego, como veis, está en español, tiene unos gráficos bastante curiosos y bueno, vamos a verlo porque como podéis ver últimamente me está dando por subir jueguecitos de navesita. Bueno, pues como veis se maneja como estos últimos juegos que hemos estado viendo de naves, con el dedo, vamos arrastrando por toda la pantalla y tenemos que ir consiguiendo las moneditas y aumentando la potencia de disparo de nuestra nave. Las partidas se guardan en Google Play, el juego es gratuito, ocupa realmente poco, alrededor de unos 40 megas o así. ¡Ay! ¡Vaya hambre! Y nada, vamos a terminar la partida, vamos a probar otra vez. Y nada, vemos que vamos cogiendo nuevas habilidades de disparo. No soy muy bueno, estuve jugando esta mañana, mientras me comí una tosada y la verdad es que me pasé la primera fase, pero ahora estoy siendo totalmente manco. Quizás apreciéis un poco de lag, pero es que estoy grabando la pantalla, pero la verdad es que el juego va bastante bien sin grabar la pantalla, ¿vale? Como he dicho antes, ocupa realmente poco, unos 7 megas, aún no tiene muchas descargas de Google Play, pero tiene unas 50.000. El juego es relativamente nuevo y es bastante, bastante adictivo. Bueno, pues hemos pasado de fase y este sí es el auténtico Galaga de toda la vida, las navecitas precipitándose sobre la nuestra. Siempre me ha gustado mucho este juego. ¡Wow! ¡Un monstruo! Como veis, la banda sonora está bastante bien. Bueno, supongo, digo yo, que en breve ya me matarán. Una cosa muy importante, cuando levantáis el dedo, se pone en modo pausa, como si fuera un modo slow motion. Bastante guapo. ¡Ay! Pues nada. Vamos a jugar otra partida. Bueno, como veis, he empezado otra vez desde el principio. Es lo que tienen estos típicos juegos de navecitas. Aparte es que no me había terminado de pasar las fases. Wow, esto sí que beta. ¿Estás bien? aquí estamos dándolo todo bueno y ahora pasamos al modo gálaga aunque no lo creáis el juego es bastante adictivo aquí por qué i i i i i y aquí está el monstruo esta mañana me lo pasé ahora la verdad es que no sé, no estoy fino, pero bueno tengo que estar lento los ojos pues seguimos avanzando y aquí está el monstruo y bueno, podéis seguirme en mis redes sociales en Twitter como El Poder del Andro todos juntos, en Facebook como El Poder del Androide Verde todos juntos o podéis visitarme en mi blog que es www.elpoderdelandroideverde.com bueno, hasta luego hasta luego gracias 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 gracias